No, 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 no No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo al tiempo me salí Y ahora que todo pasó, tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora tanto soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora yo muy soy feliz ¡Cucha, caña! Mujeres Lo más perfecto que ha hecho Dios Y los brazos arriba Arriba los brazos, arriba las chicas, arriba Así, tercas, así renegonas, así las queremos Esto es para ustedes, chicas hermosas Dicen Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué tus brazos me regí Y no me vuelvo a enamorar para llorar Y no me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora tanto soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora tanto soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él y yo solo estoy Y mientras tú vas soñando yo voy rezando con nuestro amor Y mientras tú vas soñando yo voy rezando con nuestro amor Y quiero que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Y quiero que no te olvides nunca de mí En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad De sueño dormida Oye Cochaboyina Solo para la familia Coronado, mucho cariño Familia Coronado ¿Dónde está la familia Coronado? Que levante la mano La familia Matos ¿Dónde está la familia Matos? La familia Castillo La familia Castillo ¡Ay! ¡Y ahora! ¡Y ahora! La familia Castillo Y ahora Hay de mí Y ya La familia Castillo Que no me olvides, que no me olvides, nunca de mí. En cambio, iré queriendo, te iré adorando una eternidad. En cambio, iré queriendo, te iré adorando una eternidad. Camila Coronado.